hola muy buenas chavales y chavalas qué tal cómo estamos aquí os traigo este maestro almero en chatarra estoy con el romano loco con mochazo y con motuel si os acordáis bien si habéis visto mis vídeos todos los que me seguís en el anterior vídeo no tenía claro si de cantarme por ps4 o por xbox one yo la verdad que quería cogerme xbox one todos me dijiste y ps4 estaba en duda al final me decantado por ps4 hasta que me he encontrado un comunicado que me ha pasado colonel y dice así machinima la famosa network de videojuegos ha comentado lo mal que le parece la decisión de sony de capar la ps4 repito de capar la ps4 no dando la posibilidad de grabar partidas mediante capturadoras externas yo no sé vamos a comentar esto vamos a hacer ahora un pequeño debate entre los cuatro dicen que va a capar la ps4 por el tema de la piratería por el tema de la piratería de las películas buenas tardes chavales buenas tardes megan y yo no sé qué que os parece ustedes esta decisión de sony todavía no está no está confirmada repito para los suscriptores que siempre me están recalcando y siempre me están corrigiendo no está todavía confirmada que esté capada la ps4 pero son rumores muy 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 fuerte bastante fuerte xbox no va a capar la xbox así que que os parece ustedes por ejemplo mochazo que te parece a ti el tema este de que sony que a cape la ps4 con el tema de la capturadora externa vale pues primero que yo también lo he leído no por parte de machinima sino por un twitter aparte no me acuerdo ahora muy bien de quién ni dónde ni nada sé que era por por twitter pero mal lo veo muy mal porque la gente que le gusta grabar le gusta subir vídeos de youtube como nosotros que lo hace con capturadora obviamente si es de consola siete pc no hace falta pues me parece fatal ya que no podrá y si lo capan ahora sí en teoría no lo sé tampoco seguro en teoría se supone que este ps4 puede grabar unos minutos pero pero no tiene nada que ver con que tú puedas grabar las partidas que quieras y puedan hacer grabar cuando quieras claro pero no es lo mismo perdona que te interrumpa no es lo mismo que te deje grabar ps4 por ejemplo unos 15 minutos a que tú puedas grabar partida de dos horas o grabar todo lo que te salga de las del alma y después cortar los clientes a tu gusto de tu madre eso es lo que me refiero que no no es lo mismo que te deje grabar 10 minutos o un cuarto de hora a grabar lo que tú quieras que grabes 20 minutos o que hagas cinemáticas porque creo que sólo te graba en plan a lo mejor se está jugando o los 10 últimos o el cuarto de hora último cosas así pero vamos pero me parece súper mal muy mal ya realmente te graba una mierda no graba lo que tú quieres sino graba lo que ella le parece los últimos 15 minutos o sea no puedes grabar claro es en hd pero tampoco se verá muy bien claro ese ese es que ese otro tema que a ver cómo graba imagino que grabara en hd sí pero pero no creo que graben en 480 sabes lo que no me parece normal romano no te escucho no te escuchamos se te corta a romano se le ha cortado ahora si se le acaba de cortar otra cosa que dicen es que xbox vale va a 1080 pero a 30 frac y ps4 va a 720 a 60 frac eso me lo dijo un suscriptor los otros días yo no sé si es cierto no me he puesto mirar ni a investigar pero en el caso de que fuese certero este lo que fuese cierto que opináis ustedes de del tema este que una una consola de nueva generación en 2013 casi 2014 salga a 720 y esté el pc súper avanzado en tecnología de gráficos y de calidad de imagen que opina igual es igual es un rumor que ha sacado algún fan de microsoft para no sé para hacer como que la ps4 es peor pero se ha comprobado ya se ha firmado yo no yo no me he puesto como he dicho antes no me he puesto investigar motuel no no he puesto a mirar ni a sacar datos ni a mirar si es cierto lo que sí es cierto lo de la capturadora que lo he leído yo y la veis leí ustedes por otra por otra fuente pero lo de los 60 frac los 30 frac la verdad es que no me he puesto a verificar a verificarlo no no me he puesto a mirar si era cierto de esos rumores no sé chavales yo también lo de la capturadora así que lo había visto que no y además decía eso que no se iba a poder capturar con un un almacenamiento externo no la capturadora externa pero lo que lo que has dicho ahora de 720 y xbox one a 1080 ahí no te puedo decir nada yo no lo he visto pero aún así lo que has dicho a con la generación ps4 xbox one ya la generación que estamos y en el tiempo que estamos yo creo que lo tendría que poner a 1080 es que mínimo a 1080 y a 60 ya que es que si no yo para yo lo voy a decir yo lo voy a hablar de eso en un vídeo mío pero vamos yo voy a pasar a pc y me ir a pc claro es que sony sony en la generación actual que es ps3 y en la generación venidera o que viene ahora del futuro siempre yo te yo tenía yo dije en mi vídeo anterior que tenía miedo que no me fiaba de sony porque yo sé o pensaba o tenía esa espinita y de que son y iba a capar algo efectivamente en ps3 sony a capado capó lo de el no poder grabar a 1080 cosa que xbox no lo tiene capado y por ejemplo te compra unos triton a x 180 y no los puedes usar porque porque la capturadora la tiene puesto en el componente y los auriculares de los tiene que meter en el culo o sea sí sí te tienes que poner como yo tengo yo tengo unos triton a x 180 que luego me lo puesto tres veces lo tengo colocado en la estantería de mi cuarto porque porque me lo compré antes de meterme en youtube cuando me metí en youtube me compré la capturadora con toda la ilusión del mundo lo conecto por hdmi me dice la play oye cómete dos mierdas como que comete dos mierdas sí sí que te compré un bluetooth te compré unos auriculares de bluetooth vale de eso que valen 12 euros y los triton que te ha costado 70 euros te los come con patata entonces ese es el tema que yo no me no me fiaba de sony por eso me estaba decantando por xbox o microsoft sí sí me estaba decantando por el tema ese porque sony siempre tiene que cargarla en algo siempre tiene que cargarla en algo vale creo que creo que ya se le escucha a romano es lo que pienso llamamos es mi opinión que no pueden no pueden sacar un producto vender venderte algo que no es cierto después meterte la doblada es que por ejemplo porque no lo han dicho antes porque no han dicho porque no les interesa no les interesa porque la gente ya lo ha reservado la gente ya es eso ha reservado que ya casi que ni dan abasto a ar no 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 ahora abastecer las tiendas de todas las que han reservado y de todo y ahora salen con que no es que no le dé no es que no le dé a rebastecer o sea no es que no le dé tiempo a reabastecer las tiendas es que está agotado el primer lanzamiento de ps4 y casi el segundo lanzamiento o sea que está está agotado el de noviembre y está agotado el de febrero o sea que es salud es alucinante después otra cosa dice claro es que equipo es más cara para equipo va a poner más de 300.000 servidores dedicados para todos los juegos de xbox vale o sea tú tienes tú te compras el battlefield 4 pero el electronic art vale tiene sus servidores para battlefield 4 hasta ahí de acuerdo no pero claro color duty tiene una rodaja de mortadela puesta en un pan podrío o sea no tiene servidores claro no tiene servidores dedicados pero microsoft si los pone para ese tipo de juegos que falla esa conexión que tiene pero también pero también lo pagan claro lo pagan pero es que tú lo vas a pagar en ps4 vale pero no vamos a tener lo que van va a tener la gente de equipo que son servidores dedicados para todos los juegos o sea para lo que le hacen falta y para los que no le hacen falta o sea yo espero que si ponen el online de pago de playstation aunque es que es un poco dicen que no va a ser del todo obligatorio dicen que habrá algunos juegos que no va a necesitar el plus pero la mayoría así entonces si lo si lo pagas yo imagino que tendrán más lo que creerán un poco más le darán más caso yo creo que que le estás pagando aquí es gratuito y que es que la conexión vaya como vaya pues bueno pero cuando si lo pagas pues que sea como en xbox ahora que por eso tienen esa conexión claro es que es que tú nosotros que jugamos a battlefield pero por ejemplo yo esta tarde o este mediodía me he echado con motuel unas partidas a call of duty a black oz 2 y motuel dime tú cuéntalo santa partidaza que me dice chaval santa partida es un creo que quedé yo un 428 un 428 santa partida de comer rabo ahí sí que ahí sí que se nota ahí cuando cuando eres el anfitrión si estás a dieta no puedes entrar claro esa es la verdad de perdona perdona en lugar de comer rabo puedes comer nabo que también sí sí vamos es lo mismo es morcillón y récord algo saludable la historia es que si te compras ps o sea pero si te vas para sony si compras el producto de sony está limitado a un tipo de juego un tipo de juego como battlefield por ejemplo que electrónica tiene el servidor dedicado para este juego porque son es su juego pero claro no te puedes comprar call of duty porque te va y como una puta mierda entonces con xbox creo yo que hay más está más extendido la rama de tener tener una tranquilidad a la hora de jugar a cualquier juego pero bueno veremos a ver porque dentro de unos días no sé si un 5 o 6 días cuatro días no no sé exactamente hay una conferencia que es la última conferencia creo que será en japón o la de tokio vamos a ver lo que pasa allí que sería la última conferencia vamos a ver lo que ocurre allí y después de eso pues decidiremos tu mochazo una cosita ligera yo que espero que no lo pongan así porque si no la con gente que es suba vídeos a youtube y que haya reservado playstation 4 y se entere de esto posiblemente se lo piense se lo piense bastante si ya pero es que encima es es peor para las empresas porque les hacen publicidad en youtube para los juegos para la consola para todo claro bueno chavales el vídeo se termina esto ha sido todo debatir dejar los comentarios qué opináis ustedes que qué os parece esta decisión de sony y nada chavales nos vemos pronto decidirse chavales nos vemos adiós adiós